Ahora sí chicos, ya hemos vuelto, he estado súper desaparecida aquí en YouTube Pero fue porque me di unas vacancioncitas, estuve con mi familia, ya saben, pues estas épocas Y bueno, venimos ya con toda la actitud para iniciar con el bullet journal Como ustedes ya saben, en el video pasado de hecho fue el video de la planeación del 2022 En donde dice pues la portada, el calendario, esta carta que todavía no me he escrito ninguna carta Que el día de hoy nos vamos a escribir una carta, las metas y el vision board También me les adelanté un poquito y ya inicié la primera semana Pero igual pueden utilizar la de inspo para la siguiente planeación Igual yo sé que a ustedes les encanta este tipo de videos Y una disculpota por haberme atrasado tanto Pero de verdad que allá en Puebla no sé, no me podía concentrar Y siento que no hay nada mejor que llegar a tu casita, relajarte Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo Yo creo que voy a estar toda la tarde pues haciendo mi planeación de este mes Como pueden ver sí dejé bastantitas hojitas Entonces tenemos mucho espacio para hacer toda la planeación Y bueno, para esta planeación decidí que voy a usar los colores morado, verde y solamente un poquito de rosa Como para que se vean distintos los colores Pero bueno, lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo en este momento es buscar imágenes en Pinterest Yo de verdad les recomiendo bastante Pinterest si es que ustedes se quieren inspirar Yo creo que es una de mis aplicaciones favoritas Ya que de aquí casi casi son todos mis stickers y todas las fotos que yo utilizo en mi bullet journal Y bueno, ya una vez de que fui buscando todas las imágenes y todo lo que iba a imprimir Pues pasé a un PowerPoint para dejarlo todo listo Y ya nada más quedaba pues imprimirlo Y bueno, antes de empezar siempre mis planeaciones Me gusta ver como lo que hice anteriormente En este caso lo que tenía anterior pues era todo lo del video pasado De el 2022, el calendario, la portada Y más o menos voy viendo los títulos para ver qué puedo hacer en el siguiente planeación Y bueno, a mí como quiera me gusta imprimir un poquito más de variedad Porque por ejemplo, ahorita nada más voy a utilizar estas imágenes Pero imprimí otras que pueden ser que en algún momento me puedan servir Igual solamente voy a recortar las que me gustan Y vean, estos son los colores como que quiero utilizar en esta planeación Así que sigamos con la portada Ya teniendo todas las imágenes recortadas y las texturas pegadas Simplemente es de empezar como a ver dónde se ve mejor Igual pueden utilizar washi tape y stickers Yo creo que es lo que más me gusta Y ya una vez de que ya tengo todo pegado Le pongo el título Esta vez quise hacer algo más sencillo Pero no me terminó como de encantar Entonces proseguí a hacerlo igualmente lettering Como casi en todas mis planeaciones Y para que se veiera un poquito más colorido Le puse un poquito de puntitos y rayitas alrededor Y bueno, esta vez en el calendario vamos a hacerlo un poquito distinto Ya que si bien se acuerdan casi siempre lo hago de dos hojas para poder escribir adentro Pero la verdad es que no me ha gustado mucho como ese tipo de calendario Ya que siento que en los cuadritos no cabe mucha información Entonces lo que hice fue hacer un calendario como así grande Para que se vieran bien los días Al igual que el título arriba Y en la siguiente página lo que voy a hacer es que las cosas que irían como escritas Las voy a escribir así como en más espacios, ¿saben? En líneas Ya que este calendario simplemente lo hago como para anotar las fechas importantes Como cosas como que no quiero que se me olviden durante el mes Entonces siento que esta idea está muy práctica Ya que a veces en los cuadritos del calendario se ve muy chiquito Y de esta forma se ve mucho más amplio Y siento que también se ve más bonito Después de muchísimo tiempo de ya no hacer Habit Tracker Al fin voy a hacer uno Siento que este año quiero utilizar al 100% el bullet journal Ya que normalmente lo utilizo como un extra a mi organización Y bueno, algo que quiero mejorar son hábitos De verdad que me estoy esforzando muchísimo Entonces en mi bullet journal quiero que esté Así que lo que voy a hacer es pues como ya vieron Pegar una hoja negra Y en medio esta pedacito como de hoja de paper craft Al igual que una washi tape Y esta parte es creo que la más tardada De todo lo que voy a hacer del bullet journal Ya que es recortar letra por letra De la pues oración Por así decirlo Las palabras de Keavit Y la del tracker Pero bueno Ustedes lo están viendo en cámara rápida Pero si ustedes hacen y recrean esto Van a ver que si es un poquito tardado Pero siento que vale muchísimo la pena Porque se ve muy muy bonito Y ahora para hacerlos como mini calendario Lo que voy a hacer es que voy a cortar Este que está en el calendario de mi celular Y ya nada más es de imprimirlo Siendo que está muy práctico hacerlo de esta forma Me gusta mucho también hacerlo a mano Pero siento que ya si eres de esas personas Que ya se desesperan tanto de estar haciendo a mano Pueden hacerlo igual de que impreso A mi me gustan las dos formas Siendo que se ve muy bonito Y vean más o menos Así es como se ve el resultado La verdad es que me gustó mucho Como se veían los cuatro Pero la verdad solamente había como tres hábitos Que quiero estar pues mejorando Entonces lo que hice Es que el último cuadrito Lo pasé a la portada Ya que tenía uno hecho a mano Y sentía que se podía ver Un poquito más bonito con estos Al fin ya se logró Ya acabamos con la prevención de enero Me gustaron mucho los colores que utilizamos esta vez Quería utilizar un verde, rosita y morado Pero al final como que no sé tanto el rosita Y vean Les voy a enseñar ya el resultado Porque neta está súper bonito Y bueno aquí ya tenemos el resultado De la portada Pero vean así es como quedó Usamos recortes Este al final le puse esta parte Que era de los calendarios Si se acuerdan Nada más que lo cambié A hipertone Lo cambié para acá Porque sentía que se veía más bonito Que el que tenía anterior hecho Del siguiente lado Tenemos el calendario Todavía falta como que le pegue Algunos stickers y cositas Pero por el momento Me gustó como quedó Creo que se estaba poniendo mucho blur Entonces mejor Les volví a grabar Pero vean Este es el calendario Me gustó muchísimo Antes lo que yo hacía Es que yo escribía Adentro de estos cuadritos Pero decidí que era mejor Empezar a tener aquí el calendario Y aquí anotar como lo importante ¿Saben? Porque como quiera Pues tenemos nuestra planeación semanal ¿Saben? Entonces es muy repetitivo Que vuelva a poner las cosas Entonces nada más voy a anotar Lo importante Y del siguiente lado Por primera vez Por voluntad propia Quiero hacer un habit tracker Pero vean Siento que se ve muy bonito Y está más práctico Imprimirlo Que hacerlo a mano Porque a veces como que Salen muy pequeños Los números a mano Y siento que así se ve Mucho mejor Aunque también me gusta mucho Cómo se ve a mano Por ejemplo Este que hicimos En noviembre o diciembre A este que pues Es de este mes Por último Pero no menos importante Tenemos la planeación semanal Aquí dejé una hoja Porque cuando hice la planeación La hice mucho antes De tener todo lo de la portada Y así Entonces todavía no sé Qué voy a poner en estas páginas Y de este lado Vienen los sentimientos O sea Lo que sentí durante la semana Entonces Es lo que me está gustando De el bullet journal Que estoy escribiendo mucho Cómo mis sentimientos Cómo me siento Y siento que está padrísimo Porque aparte de organizarme Pues es como un diario Y bueno Creo que eso fue todo La verdad es que Me gustó mucho este mes Siento que está sencillito Pero bonito Ya como que mi estilo Es más de recortes De stickers Entonces Me gustó Comen aquí abajito Si les gustó El resultado Y no se olviden De etiquetarme En Instagram Para que yo pueda ver Si hicieron la planeación Igualita a la mía Si se inspiraron Y más Bye Los quiero Chau Chau